Lo venimos diciendo siempre, el paso de San Francisco es la posibilidad del despegue de todo el oeste. La verdad es que si los catamarqueños no asumimos el compromiso de defender esto, porque no solo tiene que ver con la minería, tiene mucho que ver con el comercio internacional en otros rubros. Santiago del Estero nos está pidiendo autorización, ellos quieren transportar granos, quieren transportar soja a través del paso de San Francisco, lo que significaría un ingreso importante de dinero para la provincia, para la provincia y para los pobladores de la zona, tanto de Tinogasta como de Fiambalá. La verdad que tanta inversión en el paso para que esté desperdiciada porque alguien la quiera tomar, yo creo que todo el mundo tiene derecho a manifestarse y eso lo voy a decir hasta el cansancio. Podemos todos, todos expresar nuestro pensamiento, nuestro acompañamiento, nuestra oposición de alguna política de gobierno. Lo que no se puede es cercenar el derecho de los demás. En cuanto a los proyectos de la usura que usted estaba trabajando, ¿es un relevamiento en cuanto a las financieras? La verdad que sí, se está trabajando en eso, si me preguntan los números no los tengo, pero sí se está trabajando. ¿El decreto de aumento ya están dichos? ¿Ya los ha firmado? Porque mucho estaba en espera. No, ya está, ya está. Muchachos, la ayuda de los municipios, la ordenadora, ¿cómo se está trabajando? Estamos trabajando en la medida que se puede. La provincia también tiene recortes en la coparticipación. En eso tenemos que ser claros, del estimado que se... siempre usted vio que se subestima lo que se va a recibir de coparticipación y la verdad que venimos recibiendo un poquitito menos de lo que estimábamos. Entonces, cada cual se tiene que empezar a hacer cargo de la responsabilidad del espacio que le toca gobernar. Trabajamos codo a codo con los intendentes, queremos que la provincia crezca en su conjunto. Trabajamos codo con los intendentes, queremos que la provincia crezca en su conjunto.